Música Que viajecito Que viaje Buenas tardes Buenas tardes, bienvenido Gracias ¿Cómo nos puedo ayudar con ellos? Solamente tú, te puedes eliminar Como te ganas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buenas tardes Buenas tardes Don Alfonso tiene una reservación Ingresando a los salidos El día de mañana para los adultos Y un niño, ¿verdad? Con paquete y la alimentación Y Don Marín, que está en la habitación Jajaja Música 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 Esta es la habitación, la que nos tocó esta tarde, tiene su besita, aquí está la sala y las dos habitaciones, miren, wow, cada habitación con baño, un baño bastante presentable y aquí está la otra habitación, ¿ve? Así que aquí está, vamos a hacer la prueba del colchón, acá, ¿eh? Ay, qué rica, está bien cómoda, ¿otra vez a la medición? Está bien cómoda, ¿otra vez a la medición? Está rica la cama, solo que hay que salir a los aires porque está calentito Así que este es el Hotel Las Veraneras, continuamos Miren, voy a dar mi opinión de cómo está este club Las Veraneras Las habitaciones, bueno, ustedes pueden ver ahí, miren, está bonito el lugar, está bien agradable Hay dos habitaciones, la sala, una sala externa, muy bonita La playa, como se vieron ver, no es tan bonita La piscina está regula, la playa hay mucha piedra, mucha, mucha piedra y no se golpea, ¿verdad? Muchas piedras, te golpeaste en las piedras Te golpeaste en las piedras Te golpeaste, te golpeaste, te golpeaste, me golpeaste, me golpeaste, me golpeaste Si, entonces uno se hace, me sale golpeadito ahí, entonces no es muy bonita la playa La piscina es para niños chiquitos, prácticamente de 100 pachitas, pero ellos la pasan bien porque tiene deslizadero Vaya, este video llega hasta acá, esto es lo que pudimos ver, lo que son las piscinas en Silas Veraneras Vamos a ver qué tal está la cena, pero eso lo vamos a ver en el próximo video Así que no olviden darle like, suscríbanse y compártanlo Bendiciones Se acabó ¿Te pasa? ¿Te pasa? ¿Te pasa? Aquí estamos en la playa Aquí están sus amigos Ahí están sus amigos Y la playa parece una piscina, ¿verdad? Sí, piscina Sí, por eso hay muchas piedras ¿Muchas piedras? ¿Te golpeaste en las piedras? Un poquito Y aquí está Kirby Kirby ¿Ahí? Ah, vaya, ahí está Kirby ¿Te gustó? Sí Y la piscina está ahí Guau, ya está la piscina ¿Te gustó la piscina? Bueno ¿Qué fue lo que más te gustó de la piscina? No Yo le pongo Yo le pongo ¿Qué cuento? ¿Ah? Yo le pongo ¿Qué cuento? ¿Ah? Yo le pongo ¿Qué cuento? Vaya Diga, va y pues Continuamos, diga No, yo quiero ir a ver a toda la gente ¿Vamos a ir a comer? ¿Qué viene la comida acá? No 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 No